Señoras y señores, ahora ante ustedes la joven artista de la canción Currilla Veleta. ¡Y ahora él! A una paloma blanca del campo verde, la azurea un paloma y esto la pierde, pero no, no se va la paloma blanca, no se va, de su nido no que bola, y si se va, que se vaya que ya volverá, porque están sus pichones a medio fría, a medio fría. No se va, no se va la paloma blanca, no se va, sus pichones tienen el nido pío pío pa, pío pío pa, y no se va, y no se va la paloma blanca, que no se va. Oye, trae noches riquis, pero bien servido. ¿Y esa gachí qué le parece? Bellísimo. ¿Juraría haberla visto alguna vez? Sí, el sueño, que es donde se ven las odalitas. Verdaderamente hermosa. Revolando en el cielo va la pareja, ella quiere volverse y él no la deja, y se escapó, se escapó la paloma blanca, la robó, la robó un palomolabro, pero el calor de su nido la vuelvo a llamar, porque están sus pichones a medio fría, a medio fría. Ya volvió, ya volvió, ya volvió la paloma blanca, ya volvió, ya volvió la paloma blanca, que el nido dejó, que el nido dejó, y se escapó, se escapó la paloma blanca, la robó, 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 Ya volvió la paloma blanca Ya volvió la paloma blanca que el nido dejó Ya volvió la paloma blanca que ya volvió